¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces pienso, conforme pasan los años, pues que la vida en lugar de ir sumando cosas va restando. Supongo que nadie tiene la vida que imagina cuando es joven. ¿Tú crees? Pues no sé. A lo mejor otros sí la tienen. ¿Quién es? No sé. Los que se atreven.